San Pepe ya, pierdo el demonio, yo no me quiero pasar, no me despliega mi amor La fascinista, Alexa, no te rompa la cabeza San Pepe ya, pierdo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio San Pepe ya, pierdo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio Tan pronto como papá, anuncié mi compromiso, me tiro a llorar en el piso, llorar en el piso, llorar en el piso Yo no me quiero casar, yo no me quiero casar, con ese viejo cipote, que no suelta ese garrote Que no sabe bailar, no sabe bailar, viejo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio San Pepe ya, pierdo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio Sin la menor alegría, pasé la noche sentada, pensando en lo desgraciada, que casarme yo sería Si no hubiera tanta luna, esta noche me escapara, para no verle la cara al viejo que me infortuna San Pepe ya, pierdo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio San Pepe ya, San Pepe ya, San Pepe ya, no me quiero casar, no me gusta el matrimonio La pasionista, Alexa, no te rompa la cabeza Manco, así Rating Music, R.B.com, el movimiento Ese viejito no es, de quien voy a ser la amante, aunque me pongo un brillante, en cada dedo en pie Yo me voy pa' Panamá, yo me voy pa' Barranquilla, pues no me voy a aguantar, que me toque la rodilla San Pepe ya, Pierdo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio San Pepe ya, Pierdo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio Puede mi viejo que ya usted no brilla, tú ni con grúa levanta, coja su orilla Aunque se vista de seda, viejo usted se queda Tú te pones molondrón, cuando te bebe tu ron Y los vecinos a mí me dicen que sufre de la presión Con este mujerón Que tú me das el beso, pero no resuelve eso Para que yo quiero, viejo que sea un témpano de hielo Ese viejo es hermoso Chape, vete bien lejos Chape, tú estás en chape Ni con pichate San Pepe ya, Pierdo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio San Pepe ya, Ciutando el demonio, no me quiero casar, no me gusta el matrimonio Miren que triste lugar, en que me quieren poner Al muchacho que hay que criar, y al viejo que hay que atender Si no hubiera tanta luna, esta noche me escapará Para no verle la cara, al viejo que me importuna Se va a perder, viejo el demonio, yo no me quiero casar No me gusta el matrimonio No me gusta el matrimonio No me gusta el matrimonio Se finir, oh wow